Videojuegos que ya no ves ni en pintura, de los que solo puedes ver gameplays en YouTube y limitarte a llorar porque ya no existe una tostadora capaz de poder reproducir semejantes maravillas. Y no, no nos vale con emuladores, sino que queremos un remake completo de esos juegos, no solo compatibles con las nuevas y futuras generaciones de consolas, ni necesariamente una mejora gráfica 44K Ultra HD, no, ni mucho menos. Lo que de verdad molaría y sobre lo que trata este vídeo es sobre remakes de videojuegos que nos encantaría ver algún día, cómo se mejoran algunas mecánicas y controles totalmente ortopédicos de antaño e incorporan nuevos elementos que potencien incluso más la esencia de los originales. De todos esos juegos que añoramos y que por supuesto echamos de menos poder jugar. Obviamente es imposible poner todos y cada uno de los juegos que nos gustaría volver a ver, y agradeceremos enormemente que en comentarios pongáis esas joyitas que queréis volver a jugar algún día. Estos son 10 videojuegos que necesitan un remake. Quizás, por no decir seguro, el mejor juego de Dragon Ball de la historia, aunque bueno, vale, sí, el 2 tenía más puntos en la parte argumental, pero... ¿tanto cuesta hacer un juego igual de bueno? Coges todas las tramas y todos los personajes de Dragon Ball, Z, Super, GT, coges a Akira Toriyama, a su madre, también la metes dentro del juego, y ya está, tienes el mejor juego de la historia de Dragon Ball, así de fácil. Pero vamos, si Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ha sido el juego casi más perfecto de Dragon Ball que se haya concebido, ha sido precisamente por eso, por incluir a un número enorme de personajes de la gran mayoría de sagas de la serie, por sus transformaciones, por el modo de los torneos, hasta los minijuegos en la pantalla de carga. Es que era tan adictivo que podrías estar toda la tarde picándote con tu mejor amigo a base de torneos o de partiros la cara una y otra vez, bueno, que hagáis este juego otra vez ya y punto. Muchos pensaréis que Dark Souls fue el primer juego de la saga que en su infinita sabiduría y de Takami Yazaki nos regaló a nosotros los mortales, pero no, el primer juego de todos fue Demon Souls y el cual solo está disponible para PS3. Os juro que no lo he pasado peor con ningún juego de la saga Souls y no porque fuera el primero que jugué, sino porque su diseño de niveles y áreas son el verdadero calvario de este juego. La Torre de Latria es quizás mi favorito de toda la saga y lo más cercano a Lovecraft que hay en la misma, aparte de Bloodborne, claro. Lo que quiero decir es que es una pieza imprescindible de ese tenebrismo esotérico que tanto ha caracterizado a la saga y quizás la mayor clave para comprenderla. Imaginar Demon Souls con lo que podría ofrecer Miyazaki después de una trilogía y tantas mecánicas distintas aplicadas a un remake así podrían convertirlo en la más dulce de nuestras pesadillas. Si sois fans del trabajo de Miyazaki, de la saga Souls por supuesto, ya estáis tardando en probarlo. La saga de Legacy of Cain es una de las más recordadas por los más nostálgicos. Imagina que estás en la oficina y de repente tu jefe te traiciona y te arroja al lago de los muertos. Mil años después resucitas gracias al dios supremo Nosgoth para poder vengarte. Podíamos intercalar entre el mundo terrenal y el inframundo, además de gozar de diversos puzzles al tiempo que descabezábamos a los bosses de cada nivel. Las magias, los enemigos y una conciencia adelantada a su tiempo hacen que deseemos este remake. Con pocos juegos RPG como los de Star Wars Knights of the Old Republic me lo he pasado tan bien. Imagina poder construir poco a poco tu camino en la fuerza, tus decisiones, tu primer sable láser, con quién te juntas. Todo afecta al maestro Jedi o Lord Seed que serás el día de mañana. Y por qué no decirlo, echamos de menos juegos de Star Wars como estos, en los que traicionar a tus amigos o aliados pueden marcar un antes y un después. Por desgracia ya no hemos vuelto a ver juegos de este estilo, en los que poder definir tus atributos, habilidades en la fuerza y es algo que nos gustaría volver a ver, o al menos con un remake. Los Simpsons Hit and Run, el GTA de la serie animada por excelencia con el que todos gozamos durante horas en muchas tardes de nuestra infancia. Nada más lejos de la realidad, ya que echar carreras a muerte contra Apu, el director Skinner o Ralph no tenía precio. Aunque la serie original ha perdido ya gran parte de su fuelle, lo cierto es que muchos aún recordamos un juego que de contar con remake sería un éxito seguro. El Señor de los Anillos, el retorno del rey, era el padre de todos los juegos de la saga. Tenía todos los eventos de la película a modo de niveles que debíamos superar como Frodo, Sam, Gandalf, Faragón, Legolas. Era la experiencia cooperativa local definitiva y contaba con un sistema de subida de nivel increíble, con habilidades a mejorar en función de nuestra destreza matando Uruhais. Sea quien sea, por favor, haced algo ya con esta franquicia y con este juego. Turok cuenta ya con un remaster, que añadió más polígonos y más texturas. Pero, ¿os imagináis el potencial de un indio americano que mata dinosaurios con sus propias manos con la potencia técnica y diseño de armas de un Doom Eternal? Morrowind. Vale, muchos estáis esperando el The Elder Scrolls 6, pero Morrowind es para mí uno de los mejores Elder Scrolls, hasta la fecha. Ni brújulas, ni indicaciones, ni ayudas. Ve a una cueva cerca del pantano al noreste y búscate la vida, porque como no leas las 4.500 líneas de texto que te dice el mesonero, te vas a perder. Un rol en estado puro y de la vieja escuela que debería contar con un remake. La saga TimeSplitters. Una que nos permitía combatir a la raza homónima de alienígenas que cambiaba el pasado de todos y cada uno de los planetas que asediaban. No solo contaban con una trama y protagonistas épicos, sino que además el modo multijugador era una auténtica pasada y nos dejaba elegir entre cientos y cientos de personajes. Una saga desconocida para muchos y con un potencial increíble. Silent Hill. Hemos vivido décadas de auténtico terror y nuevos títulos, pero ninguno como los Silent Hill originales, que desde hace mucho tiempo llevan pidiendo un remake en toda regla. Por desgracia, es una saga que apenas ha dado señales de vida en los últimos años, desde el Silent Hills o el PT para muchos. Pero nosotros nunca perderemos la esperanza. Sabemos de sobra que han quedado muchos en el tintero y que echaréis de menos algunas grandes menciones. Pero para eso están las segundas partes, para que nos dejéis en comentarios cuáles son los vuestros y así poder continuar con este tipo de vídeos. Dadle a like y suscribíos, ya que esperamos haberos hecho recordar buenos tiempos. ¡Gracias!